Bueno y el siguiente set parece que va a ser entre lo que es Juffer y Napki que vayan pasando al escenario van a jugar ahorita en stream, tenemos a dos jugadores de Twilight compatriotas les va a tocar jugar entre ellos Juffer creo que utiliza a... creo que es a Lucina y bueno Napki lo conocemos por ese Sheik juega bastante bien con Sheik, un personaje que tienes que esforzarte bastante para poder ganar con ella y definitivamente es un es un treat siempre ver a Napki jugando con Sheik haciendo esos setups tan bellos de que sabemos de que son bien difíciles de hacer Aparte de que eso yo también fui al mercado de San Granano Habita los jugadores juros como & Lucina 約en 5 Km y al 먹고blico Hemos Rückgranage Aquí ¿Por qué no borraron a Sototil? Borraron al pobre Maze Hombre, hombre También podemos decir que un dato interesante Esos dos jugadores estuvieron grindeando Estuvieron jugando Y pues eso me hace pensar De que tienen un poco de conocimiento ya De cómo juegan el uno con el otro Por ende, no hay una ventaja clara Ambos tienen la misma ventaja Estuvieron jugando friendlies ayer Así que creo que ya tienen un buen conocimiento Respecto a cuáles son las opciones que tomás Cuál es tu left trap favorito Cuáles son los combos que vos haces Qué tipo de presión vos metes en un set Vamos a ver cuáles son los jugadores Aprovecha esta oportunidad Pero Trooper va a jugar con Palutena Ahorita que me acordé es cierto Ayer lo vi jugando con Palutena A Lucina y a Palutena Interesante pick con Palutena Porque definitivamente No sé Lucina siento que mejor en esta macho Porque Más rango Y Chic Depende de irmele Y La verdad El extra range de Esa espadita Siempre El mejor Pero La verdad Palutena Creo que puede darle un poquito de ventaja Porque siempre Palutena tiene su range Un poquito más faster Que Lucina Pero a ver cómo funciona Quizás tenga algo que ver Con lo que te mencioné Que estuvieron jugando ayer Puede ser de que Jooper vio Vio algo con la Palutena Que quizás Lucina no tenía En este macho Y pues bueno Decide aquí en el torneo Venir y atirar a Palutena No puedo cuestionarlo Un personaje que es mejor que Lucina Y definitivamente Mejor que Chic Aquí va a ser una cuestión De el mejor player El mejor player Se va a llevar este set Por mucho Uy Vemos que Naki no se rinde Búscalo El string de uppers Bueno Tratando de tirar Ese side B Para que no se le venga a acercar Recordemos de que Chic tiene muy buenos Kill Confirms Si lo hace bien Naki Pues le puede quitar La stoke Ahorita El edge trap funciona Busca el mountain fish No le quita las stoke todavía Bueno F por ese fair Pero siempre le quita las stoke No es el fair de Millie Pero siempre le hizo Un muy buen trabajo aquí El edge trap Ya demasiado En el blast zone No le agradece el stage Y con eso Logró quitar La primera stoke Muy buena conversión De Naki Y ahorita Se llega con la presión Recordemos de que Naki es un jugador Bien agresivo Y pues bueno Lo que me gusta de Naki Es que él juega bien agresivo Con sus combos Le gusta estar atacándote Y tenerte en la cara Pero a la hora Que él llega una ventaja Él no se complica Él sabe que no tiene Que hacer approaching Hace un buen camping Con los needles Y hace bastante buena De parte de él Por lo menos ahorita Parece que no Él quiere jugar De tú a tú Y le está haciendo Bastante daño A Jouffer Uy Le dejé el erdoge Con ese optio Recordemos que este optio También conviene a Oper Y el porcentaje Es ya más alto 120 y 130 Puede conviene a Oper Y puede ser una stoke Para Jouffer Bueno En contra Para Jouffer Trata de conectar el optio Cuidado En ese site Vida palutena Jouffer se mira un poco Desesperado Porque Naki Caiga en una de sus opciones Y tratando de hacer daño Seguro con los proyectiles Vamos a ver Si Jouffer lo van a quitar Esa stoke O Naki Se lleva al segundo Y lo hace con ese Oper drag down A Opsmash Que bien de parte de Naki Unos setups tan bellos Definitivamente Buena conversión de Naki Nuevamente con el drag down Oper A Opsmash Como Joker Rear Yo sé que se puede hacer Con Joker Y igualmente con Sheik Porque ambos comparten El mismo Oper Pero con diferentes propiedades Pero siempre Siempre en mi lado Excelente De manera Naki Con Mass Rage Su tercer stoke Es posible que muera De parte de ese backer Excelente DI Pero el explosive flame Dora capturar Ese momento Y ahorita Siempre Naki con una buena lead De dos stokes Y la verdad Jufar tiene que hacer Un esfuerzo Para regresar a este juego Y también podemos ver Un muy buen DI De parte de Naki Para ese down throw Y le quitó el salto ahorita Dejó una situación Bien fea a Jufar Un muy buen punish La verdad que estamos viendo Es que Lo está manteniendo Con mucha presión El edge trap Cuidado Naki está encima De Jufar No puede hacer nada Al respecto Y finalmente Logra llegar al escenario Lo tuvo ahí Por lo menos Por unos 20 segundos Uy buen confirm Drag down Upper a down smash Pero no logra matar todavía Creo que está Aún buen confirm De quitarle esta stock Le hace una smash Diciéndole Quitaste de aquí Que no te quiero tener encima Ahorita Estoy buscando esta remontada Y vos no me estás dejando Vamos a ver Si Naki lo va a quitar la stock Buscando ese confirm De up tilt a upper Creo que buscó Las nidos a los smash Pero lo interceptó Ahorita bien Jufar Haciendo un poco de daño seguro No logra conectar el upper Cuidado Tratando de evitar Un edge guard Bueno el edge guard Mejor dicho Le hace el side beat Van down air De parte de Jufar Trata de leer Y jump con un upper A cualquier interacción De morir Pero recordemos que Chico un personaje Que le cuesta matar Está en una buena situación Pero ese down A upper Que bien Incluso le hizo Creo que fue turnaround Como para poder Mixear un poco el DI Y bueno Napki se lleva el primer juego 1 a 0 contra Jufar Muy bien de parte de Napki Napki no está Para nada Respirar a Jufar Si te fijas Definitivamente Estuvo Todo el tiempo Enfrente de él No lo dejaba de respirar Cada momento que bajaba Lo agarraba Y se aprendaba a otro combo Y repetía Y definitivamente Napki con Excedente ventaja Yo te dije Palutena Es una buena matchup Contra Sheik Pero Si el Sheik player Puede abusar La ventaja De Palutena Pues Realmente Es un buen ejemplo Y bueno Incluso ahorita Vemos Ocurrir Lo que vos mencionaste Mario Y ya vino Jufar Y dijo No creo que Lucina Es una mejor opción Puede ser De que le sirva Pero bueno En FD Creo que Lucina Es bastante decente Yo creo que Es un buen Countrypeak Le quita Las plataformas Básicamente Quitándole Unos cuentos Confirms A Napki Buen cancel pick De parte de Jufar Pero vamos a ver Si esto es suficiente Para poder llevarse Este segundo game Empezamos con los combos De parte de Napki No logran leer ese rol Todavía Y un buen side beat Para castigar De parte de Jufar Logra regresar Salvo Un poco de neutral De parte de Jufar Muy bien Una muy buena presión Si no Es un personaje Bastante rápido Unas sesiones muy buenas Y uno B Out of shield Bueno no Uno B Out of the combo Mejor dicho Donde le quitaste No te quiero tener encima Esta vez no me vas a hacer Un montón de daño Bueno vamos a ver Recupera la stage position A Napki Estamos viendo como Jufar Llevaba la posición Del escenario Pero con la presión Que le puso Napki Logro hacer lo de que se fuera Pero bueno Ahorita ya estamos En una situación muy pareja De parte de ambos Buenos combos Llevap Los sirve Y el Llevsmash Le quita las top Pero con un poco De mal DI por ahí María Porque la verdad El 4smash de Lucina Es demasiado fuerte Y aunque un buen DI Es un buen personaje En la orilla del stage Manta bien early Aunque no lo creas Efectivamente Si no me equivoco De un perfecto Este stage Efectivamente Es un buen counter pick Porque No Chica es un combo Character De pila de las platforms Para lograr ser Pero siempre Sheik tiene conversiones Con drag down uppers Entonces Al mismo tiempo Se toque las platforms Puede interrumpir En ese momento Por ejemplo En este escenario Excelente conversión Con el drag down uppers O un bounce bash Para confirmar las top Y No Napki Quita las top Pero dijo Yo No me voy a separar de ti Voy a seguir Frente tuyo Copiándote Haciendo más combos Excelente conversión Y No Duper Con 70% La verdad es que Muy buenos combos De parte de Napki Estaba a punto de decir De que se miraba bien parejo Y estando la verdad Pero Napki Jugando mucho mejor Y podemos ver De que también Duper se está desesperando Un poquito Con todos los combos Que está haciendo Napki Tienes que tener Bastante paciencia Con los combos de Sheik Saber de que se los va a meter Tienes que tener Bastante cuidado No desesperarte Porque ese combo Más bien se puede extender Estás spameando AirDodge O alguna otra opción Bien ofensiva Y buen combo De esos Needles A Bouncing Fish Este es un Confirme Inclusive puede matar En orillas Inclusive podemos ver Cómo La falta de plataformas Le está afectando A Napki Pero bueno Me hizo comerme Las palabras Napki Dijo Yo no necesito Plataformas Las pequitas A stock 120 Lleva una ventaja De 11% En la última stock Sí Como te mencionaba Nuevamente Sheik Se nos con el character De nuevo Las plataformas Las benefician Pero siempre MD Puede lograr Cosas así Sin la ansiedad De plataformas Y la verdad Estaba mostrando Lo Napki En este momento Ahorita Contra Yuper Contra Una stock De ventaja 101% Contra 41 Ahorita Napki Lo que tiene que hacer Es Confirmar la stock Ahorita No logra recuperarse A tiempo Y pues bueno Parece que Napki Se lleva al set 2 a 0 Muy consistente Ahorita Napki Se lleva al set Para avanzar Y mal no me parece Es a top 32 Pero Desde losers No me había fijado Napki Ya ha perdido 2 a 0 Contra monoloco Pero aún así Clasifica a top 32 Desde losers Y vamos a ver Cuál va a ser El siguiente set Que vamos a tirar En el stream Música 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 Música